¿Cómo era la Facultad de Ingeniería en los años 60? Las dificultades que tenía el Instituto de Matemática dentro de la Facultad de Ingeniería, en una facultad profesionalista, un instituto dedicado a la investigación básica y a la matemática, y todavía en donde su principal autoridad, su principal personaje, José Luis Macera, era un ministrante del Partido Comunista. De modo que era una situación que el Instituto de Matemática de la Mosca Blanca y Macera era la persona en la cual se apuntaba en todas las miras y todos los cañones de lo que era ese movimiento profesionalista que dominaba la facultad y que detestaba todo eso que se estaba haciendo. Bueno, sin embargo, tal era su calidad docente que nunca jamás se le pudo tocar nada ni objetar la más mínima reflexión de Macera. ¿Cómo era Macera como docente? Sin duda era uno de los mejores docentes de la facultad. Yo no quiero ser injusto y decir que era el mejor, porque eso significaría, por ejemplo, dejar de lado a la guardia y a algunos otros pocos docentes de gran calidad. Pero era uno de los mejores docentes de la facultad, pero era uno de los mejores docentes de la facultad de ingeniería, por ejemplo. Hay muchas formas de homenajear a un intelectual, hay muchas formas de homenajear a un gran pensador. Yo creo que uno de los ideologios más profundos es considerarlo un interlocutor vigente, vivo, desafiador. Pero, en un modesto que no podemos decir con absoluta honestidad, inevitable y naturalidad, que las cuestiones colocadas por Macera en sus trabajos filosóficos sobre la matemática resultan hoy vigentes y desafiantes para la filosofía de hoy, tal vez para la filosofía de mañana. Muchas gracias. Después de su regreso de las hectálogos parecita en Estados Unidos, Macera había publicado dos trabajos fundamentales en el Annals, y era un matemático que tenía reconocimiento internacional. Recuerdo que una vez cuando yo estaba en México quise conocer el Departamento de Matemática de la UNAM y me encontré allí con un famoso matemático de Princeton, Solomon Lepschitz, que cuando se enteró que era de Uruguay empezó a hablar de Macera con un entusiasmo y un respeto por el matemático que realmente me sorprendió en aquel momento. Su aporte a la facultad, en general, a la construcción institucional del Sistema de Ciencia y Tecnología Uruguay, merece destacarle desde su condición universitaria, con CCE, liderante de comisiones de forma constante, de las más grandes y de las más humildes, la construcción de PEDESIVA de la Facultad de Ciencia, con un rol conocido como integrador entre distintas facultades profesionales, del Instituto de Matemáticas más de una vez, porque las cosas a veces hay que crearlas más de una vez, creando además una escuela matemática que es muy importante para la Facultad de Ingeniería, que no es exclusiva de la Facultad de Ingeniería, pero que es una piedra clave en la formación de nuestros ingenieros. De nuestros ingenieros, muchos están dedicados al aspecto más profesional, a la vuelta de los años, la mayoría dicen, lo que más le aportó es la formación en ciencias fundamentales. Incluso gente que en ese momento tal vez no lo apreciaba tanto, o le parecía que se desviaba de sus intereses en el estudio de Ingeniería. Para nosotros facultar Ingeniería y tener un buen Instituto de Matemáticas, y tener buenos matemáticos que cultiven las distintas ramas, es extremadamente importante y creemos que es lo que hace la diferencia. No solo en su aplicación directa, sino en esa fertilidad para la creación del pensamiento, que se aplica también en otras ramas, de Ingeniería y de lo que sea. Me pareció bueno comenzar reflejando cosas que, francamente, lo que he leído, ahora unos años, ya hace un diseño, después de haberlo escrito en lo mismo, me parece que son cosas de las que aprendemos y tratamos de aplicar, ahora que estoy en este cargo. Dice que quiere resumir lo que muchos consideramos, un gran enfoque de macera en materia de promoción de la investigación y formación de investigadores, que se pueden extender a todos en el enfoque intelectual y de vida. Y hay cinco puntos, cinco ítems, me parece que son cinco, sí. Exigencia por la originalidad y profundidad del trabajo científico, por la alta elaboración y presentación de los trabajos, por la creación de líneas propias de investigación. Yo no he hecho referencia a esto de otra manera, está claro que toda la generación que nos criamos, lo que aprendimos desde Bobis, y bajamos en el museo de Bobis, llevo y toda esa gente que ahora tenemos, o tendríamos, más de 65 años, para decir algo, 70, quizá tenemos 68, le incluí a Rosena también, no sé, a Walter Ferrer, a José Viste, que vendimos. Y por suerte lo logramos transmitir a nuestros colegas más jóvenes, al presentador de esta tarea, que se merece mucho más que ser presentador, porque era lo mejor de los jóvenes que tenemos trabajando en sistemas dinámicos. Trabajamos así. Aplausos. 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 Gracias por ver el video